Arriba, adelante, arriba, adelante, vamos Y arriba Vamos, vamos Subo, subo alto Agachado, agachado, sesiona un poquito, ok Sesiona un poquito, no puede estar tan parado Con todo Vamos, abre esas dos manos, vamos, cierro Ok, ahí me gustó, vamos Igual, no te vas a hacérmelo igual, ¿cómo hiciste eso? Vamos Ok Vamos Ok, cierro Subo alto Vamos, recuerda No te vayas antes de tiempo Las dos manos Coordina, vamos Muy importante Va Subo Ahí, hay más velocidad porque el mantel te va a ayudar también Te lo voy a echar más para atrás Llevo el dedo Vamos Subo 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 alto Y me voy con todo Una más Vamos No te vayas antes de tiempo 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 No te vayas antes de tiempo